Hola, bendiciones, buenos días a todos. No podemos negar que el mundo se encuentra envuelto en tantas situaciones, pues nos levantamos y vemos las noticias, vemos las redes sociales, el televisor. Y las noticias no son alentadoras, porque la gente sigue creyendo que su realidad es la que ellos ven delante de sus ojos. Pero no es así. La realidad de nuestra vida es esencialmente la que no se ve, la que está en manos de Dios, que es el único que sabe. Y por eso hay gente que dice, usa la frase, decir en mal revuelto ganancia de pescadores. No, tú y yo debemos de confiar en Dios. No importa que el mundo se esté derrumbando. Lo que hoy no le funciona a alguien a ti te puede funcionar. Quizás el mundo está revuelto hoy, pero en medio de esa de ese revolver que se ve ahora, Dios puede tener grandes bendiciones para ti. Por eso, muchas veces en medio de las guerras, de los tumultos, de las pestes, de la de cierto tipo de hambruna, de enfermedades en el mundo. Hay gente como tú y como yo que Dios utiliza esas situaciones para bendecirte. Entonces es mejor confiar en lo que Dios está planeando contigo, en lo que él está diciendo, en el plan que él tiene para ti hoy, mañana y pasado. Confiar en eso que turbarse por las cosas que vemos. El mundo, escúcheme bien, siempre ha tenido problemas desde la historia, desde la historia antigua, desde que comenzó, siempre han habido problemas. Tú los has visto, tú los has visto, tú has visto durante tu desarrollo. Y por eso tú puedes decir desde que tengo uso de razón, el mundo ha sido igual, envuelto en problemas, envuelto en situaciones. Es cierto que ahora las cosas se han agravado, pero eso no quiere decir que Dios no está pendiente de ti. Los planes que Dios tiene para toda tu vida, aunque haya guerra, aunque haya la situación que haya, Dios lo va a cumplir y se van a realizar. No temas y sigue hacia adelante, siempre confiando en el que todo lo puede. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao.